La conducta violenta de las garrapatas no se limita solo a para con los demás, no, entre ellas mismas mi gente, son capaces de todo, por ego, por protagonismo y porque por supuesto no ostentan valor humano alguno. Quiero que escuchemos estos primeros fragmentos de la guerrita bizantina entre dos garrapatones que pretenden ser líderes de la manada garrapatoidal. ¡Buro! Alex, estudio. Manuel Milanea acusa a Rosa María Payá de billetear, de darle dinero al exilio. Oiga esto, ¿a dónde van los delirios de este señor? ¿Pero qué es esto? Un economista que considera que recibir o exigir o pedir o aplicar para fondos federales cuando se está haciendo un trabajo es un buscagrán. Que recibir o exigir o pedir o aplicar para fondos federales cuando se está haciendo un trabajo es un buscagrán. Eso es porque a él no le han dado a uno. Eso es porque a él no le han aceptado ni una solicitud, ni lo tienen en cuenta, ni le invitan a nada. Tiene él que irle a perrear a las organizaciones del exilio histórico para que se reúnan con él. Porque realmente a nadie le importa lo que dice Manuel Milanea, más allá de sus 60 agentes en Twitter y los locos del Consejo para la Guerra y demás y demás. Lo vieron mi gente. Oye, Oti, Oti, no aprietes, ¿eh? Que Manuel Milanea es un sicario violento lo sabemos. Pero caramba, Oti, caramba. No sigas defendiendo con esa vehemencia a Rosita Trescabillas, Oti. Claro que todo el mundo sabe quién es ella. Recuerda, Oti, que los documentos del dinero que se endosa Rosita son públicos y las cantidades son exageradas. Recuerda que todo el mundo la conoce por las boutiques de París, por los hoteles de alto estándar y por todos los lugares en los que disfruta del dinero del contribuyente americano. Pero lo vieron, mi gente, ¿eh? La guerrita siempre es por lo mismo. Por ver quién agarra más dinero, por ver quién puede aplicar para un gran. Y para ello, usted lo ha escuchado. Tienen que perrear a los que reparten y reparten y se quedan con la mejor parte. Pero, escuchemos, mi gente, escuchemos lo que no puede faltar en una bronca entre estos indeseables. Sí, por supuesto, el mayor de los traumas. Lo más, pero lo más, escuche usted bien, que los conozco bien, hipócrita. Guerrero, después nos aclara por qué dices hipócrita. Y ellos van a hablar ahora de la pertenencia de los otros a la seguridad del Estado. ¡Ponlo! ¡Alber! Estudio. Y observemos y analicemos el por qué de momento le dan estos brotes psicóticos al hombre del Consejo para la Guerra. Evidentemente, o son encargados o son brotes que son muy bien aprovechados por el enemigo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, qué curioso, qué curioso que los más radicales, que los que quieren la guerra, que los que todo, todo, todo lo que hacen, todo lo que planifican, que no llevan a ningún puerto de solución ni de nada, porque no hemos visto una sola cosa que haya hecho Manuel Milanes que tenga un resultado. No la hemos visto jamás. Ahora, lo que usted hace, sí sirve para la dictadura. Mira cómo te ponen de ejemplo, atacando a todos y ataca el que no hace nada. Es curioso. Viste que no es que hay que preocuparse por que vienen en avionetas. No, no. A veces en avionetas, a veces por el río, a veces por la tierra. Nadie sabe. Usted tranquilo. ¿Lo vieron, mi gente? Sí. Sí, como se los decía, este es uno de los ataques más hipócritas. ¿Usted sabe por qué? Porque todos lo hacen, unos contra otros. ¿Y qué pasa? Que dentro de ellos, los que lo son, de verdad, indudablemente están atacando al resto, acusándolos de serlo. Sí, mi gente, sí. Así de enredada en la vida garrapatoidal en San Nicolás del Peladero. Pero, ¿qué ustedes creen? Vamos a apreciarlo en la práctica. Sí. Veamos ahora al Golfisterecopio haciendo ataques similares contra la garrapata de potrero. Sí, mi gente, sé lo que dirán. Guerrero. Pero, ¿qué clase de suciedad hay en tu raro zoológico de animalitos extraños? Por lo, Albert Estudio. No se dejen confundir. Está muy bien el chisme y el brete. Está muy bien la controversia. Pero eso es una medida activa de la seguridad del Estado. Han activado a su bufón. Pero eso es una medida activa de la seguridad del Estado. Han activado a su bufón, consciente o inconscientemente, para desviar la atención de lo que importa. ¿Lo vieron, mi gente? ¿Están o no completamente traumatizados? Y lo mejor, usted sabe qué es, que claro, efectivamente, algunos, escuche usted bien, en plural, algunos de ellos, efectivamente, tienen exactamente las mismas características que ellos se señalan para trabajar para los órganos de la seguridad del Estado cubano. ¿Lo entendieron, eh? Bueno, mire usted, por ejemplo, otra acusación que el Golfis Telescopio hace contra Oti, donde efectivamente lo acusa también de ser comunista. Vean esto, mi gente. Ponlo, Albert Estudio. Hay un sindicato de youtubers, sí lo hay. Y eso es un sindicato porque reunirse, hacer un grupo de WhatsApp y definir ahí de qué se va a hablar y cómo o a quién atacar y cómo. Eso es un sindicato y es un sindicato comunista. Y es un sindicato comunista. Y es un sindicato comunista. Que enredo, mi gente, el de estos breteros, ¿verdad? Pero, oiga, antes de pasar a la andanada de ofensas que le soltó Oti al Golfis Telescopio. Oiga, yo quiero que ustedes escuchen precisamente una de las mayores ofensas realizadas por la garrapata de Potrero. Ponlo, Alex Estudio. Aunque te pongas una batecasa, aunque te pongas una licra, aunque te pongas un hilo dental, Manuel Milanés, usted sale todos los días y usted no funciona. Usted nadie lo quiere ver. Usted nadie lo quiere ver. Mira cómo estás tratando de transmitir a la misma hora de Liu Santi Esteban y la paliza que te están dando es brutal. Ana Olema y Liu Santi Esteban. La paliza que te están dando es brutal. Ana Olema y Liu Santi Esteban. Lo vieron, mi gente. Oiga, lo llevó contra la pared. Además de explotarle el globo del pseudocanalucho del Golfis Telescopio. Que está tan inflado, por supuesto, como el de otra hora, ¿eh? Todos ellos se conocen, todos saben bien que la inmensa mayoría de los falsos resultados que exhiben en sus canales son comprados. La propia garrapata de Potrero se lo ha dicho. No funcionan. Nadie los quiere ver. Oiga, pero como les decía, le ha tirado con todo al Golfis Telescopio. Lo ha ofendido en lo más profundo de su ser. Le ha dicho que las otiurracas le están dando una paliza brutal. Que a las otiurracas las ven más que a él. Sí, mi gente, sí. Las mismas otiurracas que han acusado al Golfis Telescopio y al Chivarazzi de copiarme fielmente. Mira, puse una encuesta para cerrar este tema. ¿Quién habla igual que el guerrero? ¿Quién habla igual que el guerrero? ¿Manuel Milanés o Paparapin García? ¿Vamos para allá? ¿Usted vote en nuestra encuesta? Vamos a ver esta encuesta que cierra con 328 votos. Todo el mundo, bueno, 55% piensa que Manuel Milanés habla como el guerrero. Y 45% piensa que Paparapin García habla como el guerrero. Bueno, 55% piensa que Manuel Milanés habla como el guerrero. Y 45% piensa que Paparapin García habla como el guerrero. Pero además de todo esto, mi gente, escuchemos como les había anunciado una andanada de ofensas que le estuvo haciendo el garrapatón de potrero al Golfis Telescopio. Ofensas que por supuesto traen muy molesto al Golfis, porque les recuerdo que es un autosuficiente insuficiente. Se cree un montón de cosas. Este estafador de pacotillas. ¡Pulo! Albert Estudio ¿Quién eres tú? Si tú eres un pelagato, hijo. ¿Quién eres tú? Si tú eres un pelagato, hijo. ¿Quién eres tú? Para venirle a decir a nadie lo que nadie tiene que hacer, ni como nadie tiene que enfrentar absolutamente nada. Si usted llegó de último fingiendo ser lo que usted no es. ¿Quién es usted? Como tú, Manuel Milanés. Tú eres un bodeguero. Tú eres un tipo que hasta ayer recogía lotería. ¿Usted no sabe nada de política? Fíjense si usted no sabe hacer ni siquiera para lo que usted dice que estudió. No, a eso no. ¿Dónde estabas tú, economista mierdero? No, a eso no. ¿Dónde estabas tú, economista mierdero? Tú y los descerebrados, 60, 40, por suerte, que se llevan por este, por este, este vómito de envidia que tiene. A ti, por ejemplo, nunca te voy a recibir en esta casa porque con la mierda siempre uno se embarra. Mírate a ti, te creé y te he tenido que destruir. Mírate a ti, te creé y te he tenido que destruir. Así mismo como tienes los espejuelos sucios, tienes la mente completamente nublada. siguen impulsando la bobería, siguen impulsando las jimenadas, la cosa de Ignacio Jiménez, la cosa de Ignacio Jiménez. Usted es un bloc, hermano. Usted es un globo inflado. Lo vieron, mi gente. Oiga, le ha dicho pelagato. Le ha dicho el último de la cola. Le ha dicho bolitero. Que no sabe nada de política. Pero, mi gente, de esto no es difícil percatarse. Solo hay que ver los temas que trata el Golfis Telescopio sin la menor base de conocimiento, sin la menor preparación para ello. De hecho, Oti lo ha llamado economista mierdero. Le han dicho descerebrado, envidioso. ¡Hasta le han dicho plasta de heces fecales! Y como si no bastara, usted lo escuchó. Lo han llamado bobo. Y lo han comparado con Ignacio Jiménez. Y para rematar, Oti ha dicho que lo creo y que ahora mismo lo está destruyendo. Dígame usted si está fuerte o no la guerrita entre estos dos tristes personajes. Pero, oiga, esta guerrita está tan fuerte que los sicarios alistan sus armas. Y quiero hablar al respecto. Sí, mire, coincido con Oti en que Milanés es bajo, es mezquino. Pero está claro que no es muy diferente a él. Eso sí, Milanés es aún más violento. De hecho, mi gente, como todos sabemos, Milanés ha llegado al nivel de sicario. Y ha intentado incluso atentar contra un familiar de otra ola. Y como les expliqué, también a partir de ese atentado, echarle la culpa a otros. Sí, es un terrorista en todo el sentido de la palabra. Pero, atención, garrapata de potrero. Estoy en el deber de completar lo que te faltó. Sí, mira, te faltó decir que Milanés es un estafador. Fundamentalmente con el tema de las criptomonedas. Y mire, mi gente, me embullé. Voy a dar una información. Muy pronto, en algún momento, se sabrá todo sobre su coqueteo con el narcotráfico. Oiga, muy pronto se los aseguro. Por favor, no se desesperen. Oti, Oti, tú de la película tienes menos de la mitad. Oti, repito, los negocios sucios y el lavado de dinero con las criptomonedas. Otra cosa de la que no hablas o no te atreves a hablar, Oti, es de la venta de armas en Centroamérica con el diputado Godoy del partido Arena. Y recordemos todos que Manuel Milanés ha reconocido públicamente que sigue los caminos del ultraterrorista Luis Posada Carriles. Para que no crean que esto es miedo, para que te vinculen con alguien, no, ni con Posada Carriles, ni con... Todo eso son héroes. Para mí todos son héroes. A ninguno los voy a negar. Nunca hicieron lo que tenían que hacer. Para mí todos son héroes. A ninguno los voy a negar. Nunca hicieron lo que tenían que hacer. Hicieron lo que no me permite hacer las leyes de este país. Hasta ahora. Nadie sabe lo que pueda pasar mañana. Nadie sabe lo que pueda pasar mañana. Y al andar metido en todo eso, quiero enviarle un mensaje directico a Manuel Milanés. Milanés, cuidadito con hacerle algo a Alexander Otaola en Miami. Sí, sé en lo que andas ahora mismo. No, y te empecinas en echarle la culpa al G2 cubano. Eso sí, sabemos que eres capaz de eso. Por tanto, cualquier cosa que le pase a Otaola, lo ratifico, es culpa tuya. Sí, escucha tú también muy bien, Oti. Sí, para que después, si sales vivo, no formes tu atmósfera. Otaola, Milanés tiene sicarios. Y ahora mismo, hay mucho desempleado centroamericano en la Florida. Sí, gente que por 100 dólares ponen a cualquiera a bailar un cha-cha-cha. A alerto a los compañeros del FBI, que cualquier cosa que le suceda a Otaola, nada, nada tiene que ver con Cuba. Aquí, como siempre he dicho, hay demasiada ética y lo saben. Pero allá, allá ahora mismo hay terroristas que dije 100. No, mira, por 10 dólares, hasta le embarazan la mona a Otaola. Como les decía hace un rato, Milanés es un autosuficiente insuficiente. No te sientas ofendido, Golfis Telescopio. Es que eres mediocre de verdad. Estás al nivel, tú sabes de quién. Oye, de Boronac. No concretas un solo éxito. Por eso, Milanés, el exilio duro no confía en ti, porque dicen que eres un cazarrecompensas. Es verdad o no, Milanés, que no te dan bola, que lo único que haces es buscar dinero, pero que ya todos por allá saben que eres poco efectivo. Un generalito de butacón en YouTube. Eso sí, con ínfulas de sicario. Y por eso es que estoy haciendo estas denuncias. Así, mi gente, sí, así andan ahora mismo los que se autoproclaman libertadores de Cuba desde una butaquita con aire acondicionado y con un micrófono metido en la boca.